Hola que tal amigos, bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia Pues seguimos con nuestro especial mercado de transferencia Les tengo que pedir disculpas porque bueno, realmente les estoy pidiendo disculpas por parte del Olimpia Ayer empezaron los entrenamientos del Olimpia, como les había mencionado Empezaba la pretemporada del Olimpia, pero según yo íbamos a tener fotos que mostrarles Pero ya busqué en la página oficial del Olimpia, no hay fotos, en Twitter tampoco hay fotos Vamos a ver si al final del video hay, pero por los momentos me pareciera que el Olimpia No ha querido mostrar fotos de sus jugadores entrenando hasta los momentos Así que no hay fotos, así que no podemos discutir que novedades hay en ese sentido Pero lo que si podemos seguir haciendo es hablando sobre el mercado de fichajes del Olimpia Porque la gran noticia de hoy es que Juan el camellito delgado aparentemente habría rechazado la oferta del Olimpia Y en vez de acercarse al club Albo se estaría alejando aún más Sabemos que ya no va a renovar por el Motagua, pareciera Y termina siendo, bueno, había estado rumoreado la última semana como posible fichaje del Olimpia Gracias a la información que había dado el periodista de Deportes TVC, Limber Pérez Después Jimmy, Jimmy después dijo que la directiva del Olimpia no estaba muy clara sobre ese fichaje Y ahora es, la gran noticia es que el camellito delgado podría estar cerca de fichar por los potros de Olancho Así que pareciera que ese sería el nuevo destino del mediocampista hondureño, exmediocampista del Motagua Bastante interesante, el artículo aparentemente hasta dice que el Olimpia Quiso mandar al camellito delgado de préstamo al victoria un par de meses Y después vendría el Olimpia, algo que me parece bastante, bastante loco Pero si tiene la información, Juan camellito delgado aparentemente se aleja del Olimpia Y ya veremos el Olimpia como reacciona a esta baja También importante decir que pareciera que José Mendoza hace un par de semanas Bueno, sabemos que ya no tenía contrato, pero hace un par de semanas Había rechazado la oferta del Genesis para fichar con ellos Aparentemente, pues quería continuar en el Olimpia La semana pasada mencionamos de que Alex Huiti junto a Demetri Gordon y Josman Figueroa Regresaban al Club Alba para jugar esa temporada con el Olimpia Por lo cual no tendría mucho sentido traer de regreso a Alex Huiti Si vas a quedarte a José Mendoza Porque para qué vas a tener tres porteros, está claro que no funciona Pareciera ser que José Mendoza está más lejos del Club Alba que de Renovar Recordemos, como volvemos a decir, José Mendoza no tiene contrato en vigor con el Olimpia Importante también, el periodista también dice que Juan Pablo Montes Que no tiene contrato ahorita, aparentemente, estaría, bueno Estaría por la labor de renovar con el Olimpia Y el Olimpia también estaría interesado en renovar a Juan Pablo Montes Así que así está la situación, vamos a leer todos los artículos aquí con ustedes Yo más o menos se los digo al principio para que tengan una idea de qué es lo que van a ver Como siempre les invito a que se suscriban, a que le den like al canal y que se unan a la comunidad del ALB Así que bueno, vamos a hacer, estamos teniendo problemas técnicos Vamos a hacer aquí una esquina Vamos a hacer aquí una esquina y vamos a hablar de la noticia Ok, esto no me... se mira como acá Bueno, vamos a leer la noticia Dice, Juan Camellito Delgado habría rechazado la oferta del Olimpia Y el mediocampista Juan Delgado se estaría alejando del Olimpia Tras rechazar la oferta presentada por el conjunto Merengue Dice, aquí tenemos a Juan Camellito Delgado en el Motagua Dice, el futuro del mediocampista Juan Delgado Tuvo un giro de acontecimientos Tras la información brindada por el periodista y miembro del staff de Deportes TBC Limber Pérez, que asegura que el Camellito se estaría alejando del Olimpia Que se postulaba como su destino preferido Que Limber Pérez fue el mismo que dijo de que el Camellito Delgado estaría al 90% firmado por el Olimpia Bueno, ya no están claros, el 10% era más grande de lo que pareciera Y él dice también, se cayó la llegada del Camellito Delgado al Olimpia Expresó durante el programa Ida y Vuelta Tras esta declaración explicó los motivos Se cayó la negociación, recibió una llamada del Olimpia Pidiéndole que fuera a jugar 5 o 6 meses a Victoria Y él no aceptó Me parece bastante raro, porque el Olimpia le diría que fuera a jugar 5 o 6 meses al Victoria Me parece bastante raro Dice, la condición presentada por el tetracampeón del fútbol hondureño Habría terminado con toda la posibilidad de que se diera el fichaje Por lo que decidió aceptar otra oferta que tenía sobre la mesa procedente del Olancho Fútbol Club Esta semana firmará un contrato como nuevo jugador de los potos de Olancho FC Y ahí termina la información que nos dan Pero el periodista de la Rocha también nos explica un poco más Que un poco va a tirar para el Botagua Pero también tiene buena información del Olimpia Dice, Juan Ángel Delgado Está muy cerca de ser nuevo futbolista del Olancho FC El mediocampista de contención es agente libre Tras finalizar su relación laboral con Botagua Y en las últimas horas han estado negociando con Potros Detalles para cerrar la operación Así que son dos periodistas realmente que ahorita mismo dicen De que Juan el Camellito Delgado No seguirá en el Motagua No fichará tampoco por el Olimpia Y terminaría estando, fichando por los potros de Olancho Como siempre aquí tomándome mi cafecito como buen hondureño en la mañana Así que sí, pareciera que es el Camellito Delgado Algunos podrían estar más felices que otros Yo personalmente, pues, tenía mis dudas sobre ese fichaje Pero bueno, aparentemente se cayó el fichaje de Juan el Camellito Delgado Así que, bueno, supongo que ya no tendremos que hablar más de él El otro tema que quería hablar Era sobre José Mendoza Quien estaría en pláticas para unirse al Victoria el próximo torneo Vamos a hacerlo más grande aquí Que no sé por qué es lo más pequeño Pensé que lo le estaba dando grande José Mendoza estaría en pláticas para unirse al Victoria el próximo torneo No me dejamos de decir El portero José Mendoza estaría cerca de salir del Olimpia Tras ser el descarte El descartado por Pedro Trollo Para el próximo torneo de Liga Nacional Como decimos, eso tenía sentido Más ahora que sabemos de que Alex Bitti regresará al equipo Albo Vamos a hacer que me quiero hacer un poco más para arriba yo Vamos a seguir leyendo El Olimpia sigue en labor de reestructurar el equipo para la próxima temporada Con el objetivo de mantener su corona en Liga Nacional Y buscar un título internacional de Copa Centroamericana Eso está bien Para ello han buscado una renovación de su plantel Dándole chances a jugadores que llegarán con más experiencias Tras sus respectivas sesiones Y se les brindará la oportunidad de pelear por un puesto en el once titular del Olimpia De Don Pedro Trollo Muy interesante aquí, ¿verdad? Obviamente las sesiones todos van a tener Pareciera que van a tener chance para poder quedarse en el equipo Albo Y van a tener que aprovechar sus oportunidades También dice Pero así como hay llegadas También deben haber salidas Y uno de los afectados sería el portero José Mendoza Que será desplazado por Alex Bitti Que demostró estar en un buen nivel Tras salvar la categoría con los lobos de UPN La verdad es que Alex Bitti Los pocos partidos que lo vi con los lobos de UPN La verdad es que estuvo a un nivel bastante alto Incluso cuando jugó con el Olimpia Seguido informó el periodista y miembro del staff de Deportes TVC Carlos Ordóñez El guardameta José Mendoza ya fue informado que no continuará en el equipo Y por este motivo tendría negociaciones avanzadas Para convertirse en refuerzo del Victoria para el próximo torneo Y aportar su experiencia al conjunto ceibeño Así que esa es la información José Mendoza se aleja del Olimpia Y pareciera que con rumbo a la Ceiba Específicamente al Victoria También vamos a hablar Bueno, un poco sobre los otros dos jugadores Que les decía Juan Pablo Montes, como sabemos Aquí está el jugador No tienen contrato en vigor Con el Olimpia Se suponía que el jugador ya estaba descartado O que no se iba a renovar Eso es lo que parecía que iba a pasar Pero aparentemente según informa Álvaro de la Rocha Dice que Juan Pablo Montes tiene todo acordado Para continuar en Olimpia Pese a múltiples y falsos reportes Dice Al defensor central solo le falta la firma para renovar La misma se daría esta semana Así que así está la situación de Juan Pablo Montes Aparentemente esta misma semana Estaría renovando con el Olimpia Les invito a que dejen en los comentarios Que piensan sobre esto Yo pensé que el Olimpia ya había descartado Sinceramente Es un jugador que tiene su edad Y me pareció que pues Que era uno de los que se podía ir Porque no jugaba nada Pero si se va Brian Bekeles Se fue Casildo Bueno, algún tipo de experiencia Vas a necesitar en la plantilla Así que bueno Se quedaría aparentemente Estaría por la labor de renovar Juan Pablo Montes Y el último que queríamos hablar Es de Brian Bekeles Brian Bekeles como sabemos Aún tiene contrato en vigor No es como el caso de Juan Pablo Montes Brian Bekeles si tiene Contrato en vigor con el Olimpia Y dice el de la Rocha Como conté un día después Del 38 El futuro de Brian Bekeles en Olimpia Era incierto Pese a tener 6 meses más de contrato Como sabemos Renovaron al principio de este año Leyenda del club Pero con muchos problemas internos Recientes Que terminarían Que terminarán En su salida El Victoria Está interesado Y en pláticas Con el jugador Aquí tenemos A Nanay Bekeles Así que Aparentemente La salida de Nanay Bekeles Sigue siendo un trámite Que parece que va a terminar Pasando Así que vamos a tener que Fichar ahí a alguien Pero si mi gente Así está la situación En el Olimpia Como pueden ver Bastantes salidas El otro día hicimos Videos sobre incorporaciones El camellito delgado Aparentemente No ficharía por el Olimpia Así que tendríamos que cambiar De objetivo En ese sentido Muchísimas gracias a todos Si lo dieron hasta acá Les invito a que le den like Que se suscriban Como siempre Y que se unan A nuestra comunidad Muchas gracias Chao Chao